La semana pasada hubo distintas reuniones en Rosario con respecto al tema del servicio de la telefonía celular, con muchísimas quejas, digo, en Rosario el ranking más alto es quejas por los malos servicios, ya sea sobre facturación, falta de servicio, inconveniente, etcétera, etcétera, etcétera. Había habido reuniones previas y el año pasó un compromiso de las cuatro empresas de telefonía celular de instalar 54 antenas, creo que era el número más en Rosario, no pusieron ni una. Bueno, esto es todo el país. Y una más, un gatito más, que yo estuve viendo, digo, la media internacional, por antena 2.000 teléfonos celulares, se habla de que en la Argentina por antena hay 4.000 celulares, ¿cómo queremos que nos funcionen bien? No, esto es todo el país, es un escándalo en todo el país, estos reclamos están a la cabeza del tema celular, usted, defensoría del pueblo que tome, oficina de defensa del consumidor que tome, en la ciudad que sea del país, la plata, Mendoza. Nosotros hicimos audiencias públicas en muchos lugares del país, en Córdoba, y a medida que se aleja de la capital del federal es peor el reclamo, es peor. Entonces, yo creo que... Que no es porque no haya plata para invertir, ¿no? No, 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 no. Al contrario. No, no, precisamente las empresas, las tres empresas han estado a la cabeza de las rentabilidades dichas por las mismas empresas, en los últimos 10 años, entre las 5 primeras empresas que más dinero han ganado en el país. Entonces, el problema que tenemos es el siguiente, tenemos un mal servicio con las tarifas más altas del mundo. Hay un estudio internacional que salió hace pocos días en un diario nacional, el sábado pasado, en donde se demostraba que las tarifas medidas en dólares por minuto en la República Argentina son de las más altas del mundo. Entonces, esto se da en esta combinación, mal servicio con tarifas muy caras, porque no ha habido ningún tipo de control. La CNC, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones, no existe. Necesitamos una mínima regulación para que las empresas cumplan, inviertan, tengamos un buen servicio, y no se produzcan estos abusos, como por ejemplo, la tarjeta prepaga, el pulso vale el doble que el pulso normal. ¿Por qué pasa eso? Técnicamente no tiene explicación. Porque las tarjetas prepagas es el jubilado que la usa, que cuida el pulso, que cuida lo que usa, los jóvenes que tienen poca plata y compran la tarjeta prepaga, los sectores más humildes. El 70% de los ingresos de las telefónicas se explican por la tarjeta prepaga. Y el pulso es el doble. ¿Es legal? Claro, pero es que no hay nada que lo regule. Esto es lo que hay que regular. Derechos de los usuarios, deberes de las empresas. Son dos capítulos elementales. ¿Y quién? Y un órgano que sea independiente. Nosotros necesitamos, en el tema de la regulación, hemos visto que cuando está el funcionario del Estado con la empresa, también ha sido una mala experiencia. Tenemos que tener gente capacitada, profesional, con buenos sueldos, con las asociaciones de usuarios que participen, con las provincias que participen en esos entes de control, porque vemos eso, que este servicio, además, cuanto más lejano de la capital, cuanto menos usuarios hay en el interior, el servicio se recibe. Además, es cierto, si no hay un marco regulatorio o algo que permita exigir, digo, a ver, hay un mal servicio, pongan más a estela. Si no hay un marco regulatorio, no se puede exigir absolutamente nada. Nada, nada. ¿Y por qué pasa esto ahora, además? Uno ve que, en realidad, tres empresas concentran el 97% del mercado. Todos sabemos desde que capitalismo, capitalismo, cuanto más competencia, más eficiencia del mercado. Cuando uno va a comprar una zapatilla, elige precio y calidad. Cuando uno va a comprar cualquier ropa, cualquier elemento, busca precio y calidad. Y la competencia es la que determina mejor oferta, mejores precios, mejor calidad. O sea, acá, no solamente no son tres empresas, sino que son dos. Desde la fusión de Telefónica con Telecom, son dos las empresas que quedan en el mercado, en la realidad. No son, a pesar de que tenemos... Claro, digamos, la reunión acá en Rosario fueron cuatro, pero en realidad... Sí, Nestel tiene un 3%. Es inexistente. Y después de la fusión quedan dos. Entonces, necesitamos que exista claramente establecido el deber de las empresas de invertir para que tengamos un mejor servicio y el derecho del usuario de tener una tarifa justa, razonable y de tener la posibilidad de quejarse a algún lugar. ¿Y la solución es que sea servicio público? Digo, para tener estas condiciones en claro, exigir la inversión, saber cuánto se paga, que no haya cobro extra por comprar el prepago. Y sí, porque es una definición que garantiza esto. ¿Y quién se haría cargo con un servicio público? ¿El Estado o el Estado concesiona? No, no, por eso digo, esto no quiere decir estatizar las empresas, las empresas continuarían como hasta ahora. Esto significa un ente de control independiente, tanto del Estado como de las empresas, que garantice que uno tenga una posibilidad de recurrir a alguien que lo defienda. Hoy somos humillados en las oficinas de las empresas, si queremos quejarnos. Hoy, si queremos quejarnos, lo hacemos ante una máquina que nunca nos contesta. Hoy ingresamos muy fácil en el servicio de una empresa y cuando queremos salir es casi imposible. Entonces necesitamos a alguien que nos defienda y esto es lo que garantiza el servicio público. Un minuto. Sí, me queda tan solo una consulta de fondo, porque hace 10 años, en todos los programas y medio reclamábamos que saquen las antenas porque producían cáncer, hacían mal. Hoy pedimos que pongan más antenas. La pregunta es, ¿está realmente comprobado que las antenas de telefonía no causan ningún tipo de daño? No, no totalmente comprobado, pero está reglamentado los lugares donde se pueden poner las antenas. Es decir, las empresas de esto lo han usado también mucho como excusa, porque no se puede poner una antena en el medio de una estación de servicio o en el patio de una escuela. Esto es un poco de sentido común también. Me parece que, y en esto cuando hablamos del interés social, de que se contemple el derecho de la gente a vivir bien, con sentido común, que las empresas no intenten la máxima ganancia en el menor corto tiempo posible. Entonces uno ve, los balances han ganado mucho dinero, son las empresas que más dinero han ganado. Bueno, me parece que el sentido común indica que lo trasladen a un servicio adecuado para que podamos hablar y no nos presionen o nos chantajeen con el tema de que no se les deje poner las antenas. Es bastante razonable la ordenanza del Consejo en cuanto a la implementación ni los lugares donde se pueden poner las antenas. Y ahora se le ha abierto la licitación al 4G para liberar el 3G. Y bueno, tampoco va a tener esa excusa de decir que era un poco real, porque si uno en una calle mete 500 autos, y en la misma calle, de los 500 autos, después pasa a tener 3.000 autos, es lógico que haya congestión. Entonces, bueno, ahora se ha liberado el espectro radioeléctrico con esta licitación porque esperemos que inviertan y esperemos que podamos tener una herramienta que nos defienda, que es que la telefonía celular sea servicio público. Gracias, senador. No, gracias a ustedes. No se vayan, volvemos enseguida. El tren y las horas.